Y las reacciones ante el anuncio del presidente Gustavo Petro no se hicieron esperar. Mientras que los partidos de gobierno avalan la decisión, la oposición la critica porque garantiza impunidad. Para la bancada del gobierno, el anuncio del presidente Petro de liberar a jóvenes detenidos durante las protestas para que sean gestores de paz es una promesa de campaña que se está cumpliendo. La gestor social es una figura que ha sido usada varias veces durante varios diálogos y procesos de paz en Colombia y hoy el señor presidente de la República la quiere utilizar para sacar de la cárcel muchísimos jóvenes que fueron apresados, muchos de ellos ilegalmente y muchos de ellos sin pruebas durante el paro nacional. La mayoría de ellos ni siquiera pertenecen a la primera línea. Algunos de ellos sí tienen delitos muy graves, pero son 10 o menos. Opositores al gobierno y algunos partidos cuestionan la decisión que a su juicio garantiza la impunidad. Queda claro que este gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley. Presidente Petro nombrará como gestores de paz a miembros de primera línea que hoy están en la cárcel. No por protestar, sino por generar terror. Les dará la libertad. El Estado Petro no puede seguir empoderando y dándole oportunidades a los criminales y a los bandidos mientras que a la gente buena les deja sin alternativo. Criminalizar a la policía y a la fuerza pública mientras empoderan los criminales es un mensaje que pavimenta el camino hasta la impunidad. Se cometieron delitos gravísimos por parte de algunos ciudadanos como lo son la tortura, el homicidio o las violaciones sexuales. El gobierno tiene que tener muchísimo cuidado de no cruzar la línea de la impunidad y dar un mal mensaje al país. La bancada del Pacto Histórico ya presentó un proyecto de ley que busca que se le otorgue amnistía e indulto a los miembros de la primera línea que se encuentran en la cárcel por las protestas del 2021.